Bien, y un padre de familia ayer denunció que necesitaba que su hija ingrese al hospital de niños a terapia intensiva. Sin embargo, la respuesta fue de que no había espacio y tuvo un desenlace funesto. Estoy firmando. No puedo firmar. ¿Por qué no puedo firmar, señor? Dígame. Dígame. Tiene que pedir permiso a la dirección. A la dirección. ¿Por qué? Ustedes... No, no es que yo sea quien aquí. No puede ser que me la tenga a mi hija aquí desde la una y media con ese cosito y no me la pasen a terapia intensiva. Sí, estoy firmando. Estoy firmándolos a todos. No hay espacio y máquina ventilatoria. Usted tendría que pasar la dirección a terapia intensiva ahorita a la chica. Claro, pero es que si hubiera espacio. No hay espacio, por eso no la pasen. ¿Y cómo me quiere firmar un documento? Yo matándola a mi hija prácticamente. No, no es que eso, señor. Le estoy explicando que lo que sucedió, le estoy explicando que está en las condiciones esas. Que no podemos hacer debido, no podemos hacer nosotros, no estamos... No podemos hacer las cosas debido a las condiciones. Estamos haciendo todo lo posible y que si es que va a haber espacio, se lo va a pasar. Si es que hubiera. No, pero yo no puedo firmar un documento donde usted me dice que prácticamente yo renuncio al derecho de la vida de mi hija porque no tiene las condiciones. Eso es lo que me está haciendo usted aquí. No, no, no. Eso es lo que me está haciendo firmar usted. No renuncia, señor. Estoy renunciando porque cualquier rato, como usted me dijo, mi hija muere y no vamos a saber por qué, porque si la gente no tiene las condiciones, no lo pasan. Deberían hacer usted. ¿Por qué me va a retirar usted, dígame? No, no estoy retirando. ¿Usted me está retirando? Buenas tardes, señor. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo que me retire? Le estoy hablando yo. Ya, ahora, vállame a usted. Buenas tardes, señor. No sé, buenas tardes, no se me altere. Buenas tardes, ya le estoy hablando con manera y usted está hablando porque usted te mente. Por favor, sígame para acá. ¿Por qué lo voy a seguir? Yo me voy a sentar aquí, estoy esperando con mi hija. No, no voy a hablar con usted. Yo estoy esperando a mi hija aquí. Entonces, toma asiento. Estoy esperando a mi hija. Por si toma asiento, no se altere. Puede grabarme lo que usted quiera. Soy dependiente de la gobernación, trabajo en la Secretaría de la Física Estatal. Está bien, felicidades por usted. Muy bien, amigo. Yo soy el padre de la niña que está muriendo. Está bien, está bien. El Departamental de Salud, Óscar Urianda, indicó que no tiene ningún informe sobre la muerte del menor, pero que mandará a investigar y que falta personal y equipamiento. Eso no es culpa, dice, de la gobernación departamental ni del hospital. Se está trabajando con el Ministerio de Salud, indicó. Doctor, una menor falleció porque supuestamente en segunda denuncia faltaría un informe sobre eso. No tengo informe sobre eso. Capacidad en terapia intensiva. No tengo informe sobre eso. Si no hay capacidad en terapia intensiva, capacidad de ambiente, no es culpa del hospital, no es culpa de la gobernación. Falta personal. Estamos trabajando con el Ministerio para ver y ampliar las terapias intensivas. El papá de la familia dice que muchos pasaron en emergencia y que no fue atendida con equipos especiales. No había equipamiento adecuado. Mandaremos a investigar.